Soy Emilia, soy estudiante del último año de la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Voy a participar en noviembre de CLACSO 2018 porque me interesan mucho los temas de integración regional y creo que participar de los paneles, debates abiertos y conferencias magistrales me va a ayudar, me va a aportar nuevas miradas a mi formación y a mi futuro como politóloga. Así que los invito a todos los estudiantes y jóvenes a participar en noviembre en CLACSO 2018.